Hola a todos los amigos que siguen nuestro canal Somos Baseball Noticias En el día de hoy te traemos una entrega donde te diremos todo lo que debes de saber sobre la serie del Caribe Gran Caracas 2023 Ponte cómodo porque a continuación conocerás todos los detalles de este importante evento caribeño de Baseball La serie del Caribe Gran Caracas 2023 será un evento deportivo de Baseball profesional que se disputará en el estadio Néstor Látigo Chávez Más conocido como La Rinconada que se encuentra en Caracas, Venezuela y el estadio Forum de La Guaira Estos serán los dos escenarios que acogerán este clásico Esta serie reunirá a los equipos de Baseball profesional campeones de los torneos de los países que integran la Confederación de Baseball Profesional del Caribe Y estos son Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá y Colombia Más representantes de Curacao y Cuba en calidad de países invitados Para los partidos oficiales de ronda preliminar, semifinales y final se utilizarán los estadios ya mencionado El Néstor Látigo Chávez, mejor conocido como La Rinconada que se encuentra en Caracas Y el estadio Jorge Luis García Calneiro ubicado en La Guaira, Venezuela En esta ocasión Venezuela se prepara para un evento sin precedentes Por primera vez en 65 años de competencia Formato del torneo Los equipos jugarán todos contra todos por días consecutivos Al terminar la ronda regular, los cuatro primeros avanzarán a las semifinales A un partido de muerte súbita Donde quien clasifique en primer lugar se medirá ante quien clasifique en la cuarta posición Y quien clasifique en segundo lugar se medirá a quien clasifique en la tercera posición Y te estarás preguntando cuando inicia la serie del Caribe Y ese dato también te lo tenemos en este tu canal La competición arranca el próximo 2 de febrero Y se extenderá por 8 días hasta el 10 del mismo mes Y si te preguntas que equipos jugarán la serie Gran Caracas 2023 Aquí te lo presentamos y son los siguientes Will Cash, campeones de Curacao Tigres de Licea, campeones de República Dominicana Federales de Chiriqui, campeones de Panamá Agricultores, campeones de Cuba Vaqueros de Montería, campeones de Colombia El campeón de Venezuela que aún está por definir al momento de este video El campeón de México que también está por definir Y el campeón de Puerto Rico que también está por definir Hasta aquí la entrega del día de hoy Esperamos que te haya gustado nuestro contenido Si es así te pedimos que nos regales un gran like Que te suscribas al canal Que active la campanita de notificaciones Y compartas nuestro contenido Será hasta una próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!